hola gente bueno sólo les quería decir que ya sé no hago vídeos de tanta calidad ahora se ve trabada la cámara bueno les dije todavía no tengo muchos suscriptores no estoy empezando bien bueno subir tres suscriptores bastante bien bueno pero después de comprar tal vez compre una gopro o una capturadora voy a comprar no sé algo para comprar todo para hacer vídeos y tratar de subirlos a la compu si de la compu a youtube o sea conmigo provocada sería o la cámara en mi visión ahí y de ahí con la cámara estoy acá jugando no sé si a usted le gustará me encanta esa idea que tengo así que bueno eso no más y bueno chicos en suscríbanse de ningún caso así sigo subiendo vídeos claro obviamente ¡Gracias!